Hola amigos, buenas tardes, ¿cómo están? Espero que estén bien. Sean bienvenidos a un nuevo video, estamos a hacer el canal de Revisión Poquita Atrás y espero seguirnos, cogernos, que los quiero bastante. Revisión Poquita Atrás Gracias por ver el video. Se viene el agua. Estoy apurándome. Miren cómo está todo esto, ¿eh? Se viene el agua, Pe. Sí, ya va a llover. Demasiado. ¿Qué hay de cómo morir? Oh, empezó el agua. ¿Métete ahí, mi amor? Allá, ve a la casa, hay una atrás. ¿Métete al nene, ya ves? ¿Pilas fue? Despacio, despacio. ¡Frillendo pescados! Muy buenos, la verdad, con frijolito. Pescadito. Se vino al agua. Se vino al agua. Se vino al agua. Qué bendición de agua. Es como la ropa de tu mamá. La ropa eres tú. No, y lo peor que hoy, a buena mañana. Ah, sí, que el almuerzo estamos haciendo esto. El almuerzo apenas es, si miro. Qué tremendo. Y es que son licetas. Son pachitas. Ah. Son pachitas que compramos para pezcitas. De, este, tenemos frijoles. Ya. Y las vamos a acompañar con frijoles. Vamos a ver si son unas pachitas aquí. Ah. A mí me gusta cocinar aquí. Puras pachas. Porque. Sopla más aire, Jordi. Con las el nene. Mmm, ya nos va a dar tiempo. Ya nos va a dar tiempo. Pero bueno. Es una nube la que está aquí encima de nosotros. A ver, con algo a mi. Y ya es tarde que, o sea, ya es tarde que empezaste. Aquí todos nos quedamos. Vaya, está igual a la vida. Se vino al agua, oso. Pasaste. Se vino al agua. A más de una vez. Dios mío. A ver. Vaya a guardar su juguete, mi amor. Pilas, pues, antes que empiece a llover más. Y mira, me guarda que tengo. Me sea el nene, pero me traza el nene. Me entra oso. Con su. Vaya oso. ¿Qué? Ya no, ya no, ya no. Mucha agua. Mira. Jordi, ¿vaya a meter al nene, pues? ¡Nene! ¿Qué agua? Sí. Me sea el nene porque si no se va a asustar. ¡Ay! ¡Ay! Se vino al agua, Dios mío. Está re nubladísimo. Bueno. ¿Será que lo vas a terminar? Pues nadie viene a meterse el agua. Yo le voy a terminar aquí. Quizás que no vienen para acá el aire. ¡Ay! Está bien. No le pongas eso, mi amor, no. Es para que no olvide. ¿Ah? Para que no le dé miedo. Para que no le dé miedo. Bueno, estamos en pura temporada de lluvia, ustedes. No podemos decir nada. Más que darle gracias a Dios. Mira. La cocina no se ha mojado aún. Y la verdad es que... Solo para el almuerzo es que se utiliza la cocina esta, casi. Mira. Todavía. No. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Se llenaba para la cara. Miren cómo está hasta allá. Está bien fuerte el agua. La verdad. La vez pasada cuando fue el huracán y subió todo aquí, complicó todo. Ajá. Que llegó aquí, ¿ves? Como por donde está la leña, ¿ves? Allá llegó el agua. Ajá. Ahí llegó el agua. Allá en de Carlos sí llegó Cabalco donde tiene la pared de su cuarto. Ya no subió. O sea, ya no subía. Seguía lloviendo día y día y día y noche. Ya no subía. La diferencia de nosotros es esta pared. Que si en caso subiera el agua hasta aquí, tendría que pegarle a la pared. Es decir, no nos preocuparíamos tanto. Porque esta, digamos que llega aquí y todavía no entra. Va, pero no deseamos eso tampoco. ¿Cuánto? Ya pasó medio, ya hace temporada de los buenos años. Ajá. No ha pasado nada. No ha pasado nada, ¿va? La verdad es que sí, usted es un poquito complicado por todo eso. Sinceramente no deseamos nada de eso. Los frijolitos se están cociendo ahí, ¿ves? Si querés te venís. Oh, así te metes por allá. A ver, aquí no pega el agua. Ahí no pega el agua. Mientras mi esposa está haciendo eso, nosotros estamos cuidando a los niños. Todo bien por acá. Dios nos diga a la gente que vaya a oír el sonido del agua. Escúchenla. Este sumidito da como nostalgia. Entonces, vamos a cenar o almorzar. Digo yo porque a las tres son ya. Almorzar. Almorzar, ¿va? Ok, entonces vamos a continuar nosotros. Ok, amigos, buenos días, buenas tardes. Miren. Sigue el agua. Sigue el agua. Pero, miren, hasta hoy volvimos a... Ah, la gente quería conocer el colorcito de aquí. Ajá. Pero miren. A ver si le vaya a ver. En un lugar se mira como marito y en el otro se mira como verde. Se ve bien bueno. Miren que la verdad es que... Gracias a Dios. Y esto ha quedado muy bonito. ¿Vate? Sí, yo quise el ajo pa' ver con la naranja. Mucha agua. Sí, vos todo. Ay, Dios mío, el agua no se quiere quitar. Yo traje pan y tortilla. Ay, gracias. Está bien bonito. Está muy bonito ese color. Está muy bonito. Está muy bonito, ajá. Está bien bonito. Gracias, te voy a dar todo el público que vaya a ver ahorita. ¿Qué es esto? ¿Qué echaste ahí? La gente... La gente está a que pongas esto. Aquí. Ya. Ajá. Y probablemente este... Y sí tengan razón. Ya. Sí. Ese es un punto... Miren, vamos a poder... Vamos a ver si podemos remodelar aquí. O sea, cambiarlo. Para que se mire de otro... De otro estilo, vamos. Sería genial. Pero hoy... Vamos a terminar este pedazo de video. El agua no se ha terminado. El agua no. El agua sigue, miren. Cómo se ve por acá. Bien lluvioso. Los pescaditos. Los pescaditos. Tenemos pescaditos. Pescaditos. Tenemos unas grandes campechanas que fuimos a traer ahora. ¿Qué es de campechanas? Que esta me la voy a comer yo a mí. Ay, qué rica. Buenísimo, por cierto. Qué rica. Qué rica. Grandes campechanas vamos a comer ahora. Con cafecito. Sí, está ahí. Estamos muy agradecidos con Dios porque nos ha permitido estar con mi esposa hasta este tiempo muy felices. Tener nuestro pedacito de... O mejor dicho, nuestra gran cocina. Que no esperábamos hacer esto como cocina, pero lo logramos. Tener nuestros cuartos. Tener nuestra sala. Miren que eso... Y más yo tener mi herramienta allá, ve. O sea, eso a mí me... Me... Me da mucha felicidad. La verdad, porque como estábamos... Estábamos bien complicados con todo. Miren, hoy hasta puertecita tenemos, ve. Cerramos y no hay ningún problema. Estamos adentro. Tenemos la otra puerta de emergencia hasta allá. Por cualquier cosa. Yo voy a dejar este video. Cuídense mucho. Así es. Yo voy a servir. Vamos a comer. Sí, muchas gracias. Realmente todo lo que... Oír todo lo que Boris dice da... No cabe en nuestro corazón la gran alegría y el gozo que hay, ¿verdad? Porque imagínense ustedes que todo esto se ha hecho posible. Gracias a Dios y esperando en Dios y que nos den fuerzas para seguir siendo como siempre. Y... Y... Seicen las mismas personas. Así es que gracias público por vernos. Se los quiere bastante. Influencia bastante. Y hasta las dos.